Hoy, cansado, descubrí que sufro en vano aquí, cargando mis problemas. Pero es que no entendía, la Biblia lo decía, que Cristo vino al mundo para pagar por mí. Hoy, cansada, descubrí que sufro en vano aquí, cargando mis tristezas. Pero es que no entendía, la Biblia lo decía, que Cristo vino al mundo para pagar por mí. Hoy no pude más, y hasta tus plantas me he venido a arrodillar. Toma mi cuerpo bien cansado, la mentira lo ha agotado, pero ahora lo he cambiado por verdad. Hoy no pude más, con tu presencia tú me puedes aliviar. Toma mis ruinas, mis miserias, mis dolores y mis penas, con tu ayuda desde hoy podré empezar. Hoy no pude más, y hasta tus plantas me he venido a arrodillar. Toma mi cuerpo bien cansado, la mentira lo ha agotado, pero ahora lo he cambiado por verdad. Hoy no pude más, con tu presencia tú me puedes aliviar. Toma mis ruinas, mis miserias, mis dolores y mis penas, con tu ayuda desde hoy podré empezar.